Puedes irte al carajo Voy a merecirte con todas mis ganas y te escupiré Pero esta noche veo las estrellas Quizás te haces cuenta que nunca te quise Que estoy muy borracha y que siempre te odié Pensaba que te estrenerían, ahora ves que no Pensaba mejor que carajo decirte adiós Pensándome el tiempo perdido, yo de ti me voy Hoy dejo de perder mi tiempo, te vas a la mierda Yo estoy mejor Pero esta noche si llego borracha Voy a merecirte con todas mis ganas y te escupiré Pero esta noche veo las estrellas Quizás te haces cuenta que nunca te quise Que estoy muy borracha y que siempre te odié Quizás te haces cuenta que nunca te quise